Chicos, este es el tercer episodio de la Superliga Europea Empieza ya la temporada, tenemos el primer partido de la Copa Los 3, 4 primeros partidos de la Superliga Europea Y bueno, mejor no, mejor, mejor, mejor lo veis, mejor lo veis lo que ha pasado Ofertas, si no me equivoco han llegado, si no me equivoco han llegado, vale Yo he avanzado unos cuantos días, he hecho unos cuantos entrenamientos Y no he querido avanzar más porque teníamos varias ofertas Por Marcelo, el Sevilla, chicos, el Sevilla quiere fichar a Marcelo Y yo a Marcelo pues, lo quiero mucho a Marcelo, pero lo quiero lejos, ahora mismo lo quiero lejos Vamos a delegar, yo creo que 30 millones por Marcelo se puede sacar Yo creo que 30 millones, el Sevilla, vamos a ver si sube aquí un poquito, yo creo que 30 millones se puede sacar Vale, tenemos respuesta de Sevilla, 28.100.000, vamos a negociar porque aquí vamos a sacar 30 Vale, vamos a negociar, creo que con Julen, ¿no? Julen, vamos aquí, Julen, Julen, ¿qué? 30 millones Pues claro que sí, Julen, pues Julen Lopetegui que me va a hacer el favor de llevarse a Marcelo al Sevilla Por 30 millones de euros, madre mía, 30 millones, Marcelo, 50 isco, menuda estafa Vale, tenemos primeros informes de los ojeadores, vamos a ver qué nos trae Así por encima, mira, este, Mael Micot, o como se pronuncie, tiene buena pinta Por aquí, Pedro Enríquez, también muy buena pinta al brasileño este, eh, muy buena pinta Muy buena pinta también Pedro Branco, joder, lo brasileño, madre mía Adrián Sánchez, menudo portero, buena pinta, para Cantera, bien Julio Aguirre, también muy buen nivel Marvin, confirmamos cesión al Feyenoord Y hay oferta por Cafucas Vázquez, se lo quiere llevar el Olympique de Lyon Yo creo que 25 millones se le pueden sacar Chicos, vendemos a un exjugador de fútbol, junto con isco, se va del equipo Marcelo Bien, 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 bien Buena venta, buena venta Y hay acuerdo para Cafucas Vázquez, 23 millones Vamos a negociar, porque esto va a ser, va a ser 25, tío Que tío, que tiene 20 y medio de valor, que no, que no, que 25 Pues nada, tío, pues si no quieres, pues me quedaría Cafucas Vázquez en la plantilla Y a ver, el problema, la salida de Marcelo, evidentemente deja un hueco Ese hueco es para Miguel Gutiérrez, en la vida real sí, aquí no lo tengo tan claro Pues mira, yo creo que estando Nacho en la plantilla, que puede jugar de la traer izquierdo Estando Alba, que puede jugar de la traer izquierdo Y ahora mismo, estando Chus y Miguel Gutiérrez Yo creo que más o menos con eso lo podemos cubrir De que tanto temprano buscará su lateral derecho de repuesto Pero creo que yo puedo ocupar ese hueco si me das una oportunidad Álvaro Driozola, señor Álvaro Driozola No he vendido ningún lateral derecho, he vendido a Marcelo, lateral izquierdo Driozola me ha perdido, eh Driozola me ha perdido Uy, 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 chicos, chicos, tenemos cositas, eh Chicos, tenemos cositas Sergio Santos, 510 Venga, 510, no me voy a calentar mucho más Chicos, tenemos cositas Oferta por Sergio Ramos, el Atlético de Madrid El Cholo Se quiere llevar a Ramos Un año de contrato, 34 años Sacarle 40 millones a Ramos Sería una barbaridad Hay tiempo de sobra, vamos a ir con los titulares, ¿no? Aunque sea, aunque sea el Kievo, aunque sea Vamos a ir con los titulares Y a conocer un poquito el equipo, ¿no? Y a practicar con este equipo Yo creo que ahora mismo es lo mejor que podemos hacer Bueno, sí, pues venga, vamos Real Madrid y Kievo No voy a hacer ningún cambio, chicos Chicos, estamos en el Bernabéu para el primer partido oficial de la temporada Será en la Copa Será contra el Kievo Verona Bueno, cosas de la Superliga Cosas de tener que hacer una Superliga en el FIFA Eh, estamos los equipos de Serie B Nos enfrentamos al Kievo Eh, ya a partir de la siguiente ronda En principio ya no va a quedar ningún equipo de Serie B Porque van a caer todos eliminados Y... nada, pues... Allá que vamos Con Kylian Mbappé Con Eden Hazard Con Karim Benzema Y va a pasar la primera ronda Que no debería haber problemas Con otros, con otros ¡Mírala! ¡Claro que sí, Benzema! ¡Y ahí está! Karim Benzema Marcando el primer gol del partido Nos ponemos por delante Frente al Kievo ¡Se acabó! La primera parte 1-0 al descanso Ganando al Kievo Vamos O por la segunda Eh, eh, eh Esos rebotes, esos rebotes, eh Esos rebotes, eh Es que me está la mierda, tío Que asco de juego, de verdad, tío A los rebotes, por favor ¡Vaya gol de mierda, tío! ¡Vaya gol de mierda, tío! Si es que le he quitado el balón una vez, tío Y después el... 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 el de la máquina El... 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 el defensa que estaba llevando la máquina Que era militado Se ha ido Se ha ido Yo estaba manejando a Kroos Y el defensa que estaba manejando la máquina Que era militado Se ha ido ¡Vaya gol de mierda, tío! ¡Vaya gol de mierda con los rebotes! No sé qué hace ¿Llego? 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 ¡Vamos Mbappé! ¡Vamos Mbappé! ¡Mira Odegaard! ¡Mira Odegaard! ¡Mira Odegaard! ¡Ahí está! Martín Odegaard esperando ese balón dentro del área Para abarcarla Y hacer... el segundo 2 a 1 El que va a su casa, tío El que va a su casa Bien, bien No he querido dar el pase largo con Mariano Porque me he imaginado que iba a fallar ¿No? ¡Ojo al verde! ¡Ojo al verde! ¡Ojo al verde! ¡Qué godazo, tío! ¡Qué godazo! ¡Qué centro espectacular! Con la combita de Mbappé Y va de verde Que llega y que hace el tercero 3 a 1 Bueno, chicos Se acabó el partido 3 a 1 Veremos al Kiewo Verona Estaremos en la siguiente ronda De la Copa De la Superliga ¿Cómo? Me estás jodiendo Ofrecían 34 millones Casi 35, creo Les pido 40 Y me dicen que es una cantidad demasiado alta Pero, gente Por favor, por favor Directivos del Club Atlético de Madrid ¿Sois gilipollas? En serio Pregunta seria, ¿eh? ¿Sois gilipollas? Oferta de traspaso por Vázquez Por Lucas Vázquez Es la Atalanta Mira, no voy a perder el tiempo Antes le he pedido 25 a la Olimpíc de León Y no han querido pagar 25 ¿Pagará 25? ¿O querrá pagar 25 a la Atalanta? Esperemos que sí Pero es que me está pagando Incluso menos que la Olimpíc de León Incluso menos que la Olimpíc de León Te lo dejo en 23 y medio, tío Te lo dejo en 23 y medio Pero, venga No, es que Lucas está en el último año de contrato Bueno, también estaba en el último año de contrato Alaba, que tenía 30 de valor Y me estaba pidiendo el Bayern 50 millones de euros Y ahora, ojo Oferta por Eden Hazard De intercambio de la Olimpíc de León A ver a quién me va a ofrecer la Olimpíc de León A del país, supongo Otra cosa 52 millones Y Maxenska Estamos preparadísimos, chicos Para este primer partido De la Superliga Europea El Liverpool pasa al tracampo con Alisson Alexandrano Joe Gómez Van Dijk Robertson Fabinho Thiago Henderson Arriba Salah Firmino Isadio Mané Nosotros con Courtois Carvajal Militao Alaba Mumbi Casemiro Modric Cross Arriba Hazard Benzema Y Kylian Mbappé Con esto, chicos Vamos a por el primer partido De la Superliga Europea Y aquí lo tenemos ya, chicos Estamos en Anfield Para vivir la primera jornada De la Superliga Europea Liverpool Real Madrid Ojo, eh Ojo a lo que viene Ojo a lo que viene Vale, yo creo que hay que darle ritmo Hay que darle velocidad al juego Qué buen balón de Benzema Para Mbappé 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 Fuera Cuidado, eh Cuidado Pues nada Pues Primero de la Superliga Eh Ala A ver quién para Ala No me lo creo, tío Benzema Tienes un balón controlado, tío Por favor, Benzema, tío Cómo se le ha ido a ese controlado Benzema, tío Qué sin sentido, eso No entiendo cómo se le ha ido a ese balón Hay que marcan gol Es que hay marcan gol, tío Es que es increíble, tío Y la jugada inicia Teniendo yo el balón con Benzema Y Benzema perdiéndolo Porque sí Porque ha dicho Venga, pues vamos a perderlo Madre mía Me llega a marcar Y cierro el directo Y cierro el directo Pues 2 a 0 Perdiendo hoy al descanso El Liverpool ha llegado Pues ha llegado Pues ha llegado Ha llegado Me está superando Están llegando siempre Antes que mis jugadores A los balones Kroos Modric Benzema Muy lentos Muy lentos No sé Benzema regalando balones No sé No, no, no Esos rebotes no, tío Que no me jodas, tío ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? Con el rebote de mierda, tío Es que le tapo el pase con mi habitado Y se lleva el rebote de mierda, tío Y después venga así Después hace aquí el gol de subida Levantando el balón Bueno, 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 bueno Es que, tío ¿Qué es esto, tío? Es que, ¿qué es esto? Pero bueno, no, que me dio permino, tío ¿Qué dices? ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices? Mira los jugadores estáticos ¿Os queréis mover? ¿Qué hacen va a P? ¿Qué hacen va a P? ¿Qué hacen va a P? No sé qué hacen No sé qué hacen No sé qué hacen No sé qué hacen, no sé qué hacen Gol de azar No sé qué hacen los jugadores, tío De verdad No sé qué hacen Coge el balón, hijo Coge el balón No me dejan coger el balón ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Pero cómo está Thiago Ganándole físicamente a Valverde? Thiago Alcanta Ganándole físicamente a Valverde ¿Estamos locos? Los tiros Yo no sé De verdad Los tiros no sé cómo los hacen, ¿eh? Los tiros no sé cómo los hacen Que le salen perfectos Son tiros de mierda Son tiros de mierda Le salen perfectos Cuadradísimos Imparables Son tiros todos imparables Pues nada Pues nos vamos calentitos En el primer partido 4-1 4-1 Pero es que, tío Es que... Madre mía Madre mía el juego, ¿eh? Madre mía Madre mía Después de que el Liverpool Nos haya pintado la cara Vamos a salir en este partido Con Valverde O de ganar en el medio Vale más energía Más ritmo Más resistencia Vamos a tener ahí a los jóvenes Centrocampistas Y vamos a enfrentarnos al Arsenal En el Bernabéu Con Leno en portería Cedric Pablo Marí Holding Y Tierney en defensa El Neni Parti Pepe Golovín Sacan en medio Arriba Alexander Lacassé Buen equipo del Arsenal Al que tenemos que intentar ganar Porque lo de antes del Liverpool No se puede volver a repetir Chicos, aquí estamos en el Bernabéu Para esta segunda jornada De la Superliga Europea Por favor No más hacer el pecho frío Porque si no me va a llamar Florentino Y me va a destituir rápido Del Real Madrid Real Madrid Arsenal, chicos Va a comenzar el partido Y esperemos no liarla Vamos Vámonos Pase de Valverde Toca el defensa Vence más A Coleno Tío, pensaba que se iba a dar la vuelta Joder, tío Seño, tío Primera llegada de Arsenal En todo el partido Minuto 44 Gol Estamos posicionados por todo ahí, tío Es que estamos posicionados por todo ahí, tío Solo Desde esa posición Solo puedes sacar el tiro al primer palo Y no tienes bien cubierto el primer palo Pues tócate los huevos Pues tócate los huevos, tío No hay que mentir 4 Liverpool, mira Pero contra Arsenal, tío Es que han llegado una vez, tío Es que han llegado una vez Y nosotros hemos llegado varias Y no hemos marcado ninguna Y el Arsenal Y el Arsenal Pues ha llegado una vez El Arsenal ha llegado una vez Ha tirado una vez En una jugada Que tampoco parecía Que fuese una vez Una ocasión clara de gol Porque no lo era Vámonos, MAPE Vamos ¡Sí! ¡Vamos! ¡Joder! Creo que regatear al portero, tío Este regate sí sale Este regate sí sale, tío ¡Uff! ¿No hay fuera de juego? No me lo puedo creer ¡Pero no hay fuera de juego ahí, tío! Que se ha entrado solísimo, tío No lo entiendo, no entiendo nada No entiendo nada, de verdad, tío Es que empiezan a tocar, tío Empiezan a tocar Es imposible, tío No han llegado Han llegado una vez En la primera parte Y una vez en la segunda ahora, tío Espérate, tío Es que se ha quedado Se ha quedado Militao Que lo estaba llevando el juego ¿Eh? Porque yo estaba defendiendo con Alava Se ha quedado Militao Que lo estaba llevando el juego La máquina Y se ha quedado descolgado ahí Para romper el fuera de juego Es que, tío Es que yo cago con esto, hermano Es que ¿Qué cago yo con esto, tío? Si yo estaba Yo estaba defendiendo bien esta jugada Si yo estaba defendiendo bien esta jugada Yo soy Alava Yo soy Alava El que se ha quedado descolgado es el de la máquina Es que ¿Qué cago yo con esto, tío? Vamos a ver a perder tiempo al corner Acaba el partido con la Bersena 1-3 Eh, vale Se viene bajada de dificultad, eh Se viene bajada de dificultad Porque, a ver Eh, no estoy aquí para perder todos los partidos, la verdad No, no, no No estoy aquí para perder los partidos, la verdad No, y si no soy capaz de ganar estos partidos En los que soy claramente mejor Bajo, bajo un poco la dificultad Eh, porque aquí el juego está, está muy arriba Y, claro Pasado, pasado Ya está aquí Este tercer episodio de la Superliga Europea Chicos, dentro de los días Tendréis el cuarto episodio Y a ver si mejoramos un poquito ese rendimiento Porque Menudo yo lo, menudo yo lo sabido En este episodio Chicos, sabéis Si os ha gustado esto Si os gustan estos vídeos así Dejad un like Compartidlo Y todo eso Y nos vemos Nos vemos en la próxima, tío Nos vemos en la próxima Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!